Música Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en nuevo video capítulo episodio de Patapón 3 Esta vez vamos a seguir con esta serie, vamos a ir ya por fin al campo de los gigantes Vamos a cruzar el campo de los gigantes, vamos a ver un poquito por acá mis audífonos Carajo creo que no puedo, ok Una vez ya optimizado todo, vamos El campo de los gigantes está lejos, es una tierra terrible y árida, donde habitan seres colosales Debería devolver si careces de equipo mejorado o de un buen entrenamiento, eso no lo vamos a necesitar nosotros Y se me muevo el micrófono para que no escuchen mi respiración Ahí están nuestros primeros enemigos, va a ser fácil ¿Por qué debería estar apareciendo el primer gigante? Ahí está Vamos a esquivar esto No manches, baja mucho Y un ataque de value Bien, bien, sigamos Un otro gigante Confío en que no le iba a dar Pero pues si le dio ¿Es en serio un cofre de oro? Vaya Y ustedes dirán, no, pues es un cofre de oro Nos cae bien ahorita, vamos empezando Así que espérenme, den una jabalina La que pinta veneno, es un bait, algo así se llama Oye, si quiero un escudo, un casco No sé, algo, algo chido, algo chido, algo chido Vamos a ver un caballo, si quiera Bueno, a ver, primero vamos a abrir los cobres de acá Ok, una porra Dos porras, perfecto Confío Confío en que me salga una jabalina Ok, un caballo Está bien Porque ahorita sí pienso usar a Kivada Kivada es la siguiente evolución de Yarida Bueno, no evolución Sino el siguiente héroe, ¿no? Cuando ya sube de nivel a tres Nivel dos Nivel dos Ok, todos vamos a subir ahorita Todos, todos, todos Todos volamos de acá abajo Ok, no Entonces, bueno Vamos a ver esto ¿Qué dice? Voz de narrador Bueno, no De Yarida Vaya, mira que tenemos aquí ¿A qué se debe este honor? Chas, parece que tu primer combate ha sido excepcional, ¿no? Excepcional, ¿no? Claro, claro Todos esos bobos de muerte Huesos hablando de la muerte ¿Será que quieren morir? ¿Y quién será ese lobo rabioso? Debe ser de cuidado A mí me parece un jefe Salgo así, joven No, no exactamente Es el temido héroe malvado Llamado lobo rabioso Es que, eh, sí ¿Lobo rabioso? Suena una bala perdida Los malvados no se ensucian las manos Obligan a los débiles a hacer su voluntad Y pues sí, los que tienen una mente manipuladora Lo hacen Lobo rabioso es un diablo consumido por la ira El polo opuesto al valor Comprendo Así que nuestros enemigos también tienen héroes Ese lobo rabioso Parece un loco de atar Pues no, la verdad Pero este maco No, no, esperen ¿Qué? No escucharon eso Bueno, la mayoría de ustedes no Conoce la historia Así que, eh En un futuro En un futuro Van a ver, vamos a ver ¿Qué dice la historia? Eh, la estrellita Gran momo El guiado por el juramento No te precipites Primero debes hacerte poderoso Completando misiones Y sí es lo que vamos a hacer Vamos a optimizar Lo cual seguimos igual Y bueno, vamos a ver Cuánto nos falta para subir De nivel Lo vamos a acomodar por acá Ok Es poquito Ah, jugaría la misión esta de casa El ciclope O nos iríamos ya directo A la misión del lobo rabioso Pero Mejor vamos a jugar la de casa El ciclope Ok ¿Por qué? Porque quiero ver si puedo ganar La suficiente experiencia Como Para ser nivel 3 Y jugar siendo nivel 3 En ese nivel Ya que no me quiero Arriesgar Vamos Ok Pon pata Uh Que se le da En el teléfono Oh, 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 oh Es pon pata Pero vamos a defendernos Un cofre de madera Que no nos viene mal Están quemando Están quemando esos mages También el que me interesaría Decirir de nivel Es a Pekron Que sería otro héroe Que más adelante Lo desbloqueamos Porque Pekron y Yarida Este Si este Van muy de la mano Sus habilidades Son Muy buenas Juntos Son muy poderosas Pues Lo que no sé Es por qué Se incendian Tanto Voy a defender Aquí Porque A Chin Si le iba a dar Aunque vamos a defender Con la Defensa cargada Y ahora sí Vamos a atacar Todo su tiempo Todo su tiempo Déjame ver ¿Quién me habla acá? Puede ser que Están desesperados Y pues Hemos terminado La misión Número 2 Yo deje en respuesta Un momento Y ahora vamos a ver Que nos tocan Esos dos cofres ¡Ay! Nos dieron Un cofre De hierro Hablina de ambiente Más uno Ok Un casco de rayos Y aquí quiero Un escudo Para Chin De Puntos de vida ¡Perfecto! Y es más uno Ok Nos subimos de nivel Vamos a mejorar ¡Ah! ¡Demonios! Vamos a ver Que podemos vender En la armería Aquí Vendemos las cosas Que nos llegan a salir En los cofres Por ¡Qué ching! O sea, dinero Vamos a vender esto Que lo tenemos repetido Una porra también Y ahora sí Ya tenemos más Cachín Para mejorar Nuestra jabalina Aunque viéndolo De otra forma Mejor hay que Mejorarle el arco Ya me até A Khan Porque así Nos da soporte Desde atrás A Khan no pienso Cambiarlo ahorita Que lo subamos De nivel ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! Necesitamos rama banal Vamos a comprarlo Porque Llega a ser Este Muy poderoso Este Pequeño patapón Ya más adelante Y ese sí No lo pienso Cambiar En ningún Este Momento De la serie A menos que sea Pues sumamente necesario Por Hams Hams es Un patapón Más adelante Bueno, verdad ¿A qué me refiero Con todo esto? Vamos a defender Ok, ok, ok Estoy pensando ¿Cómo voy a hacerle Cuando nos encontremos Con lobos rabiosos? Ya mero llegamos Ya mero llegamos Nos estamos avanzando bien Siento y yo Ahorita solamente Voy a defenderme Diosos críticos Ok, hay que tener Con este Muertehueso Porque Trae una Catana de críticos Como ven Si es un poquito Peligroso Ok, la defensa Es la clave Para todo Más ahorita Que viene Este bastardo Este es un héroe Malvado Entonces tiene Una habilidad De héroe Y ahorita La van a ver Lo más seguro Es que mate A Ton A Chin Que diga Tengo que defenderme Su habilidad Como me Vamos a defendernos Con la defensa Cargada Que no tarda en venir Ese desgraciado Y vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Si no, no vamos a hacer nada Defensa cargada Defensa cargada Y así Wow Desminuimos el daño Mucho Yo creo que se aprecia Ahí está Ahí está Ahí está La táctica Amigo La táctica Ahora viene el tarbol El tarbol es fácil En estas misiones Pero más adelante Ya va a ser Un dolor De cabeza Controles el teléfono Defensa cargada Oh Genial Perfecto Ok Es nivel 1 Pero no importa No importa Cualquier cosa Que venga en un cofre de oro En estos niveles Va a ser Mira Nos va a caer Fenomenal Así que bueno Las siguientes misiones Ya son un poco más chidas Entonces quiero que también Me digan eso En los comentarios Por favor Y pues que apoyen la serie Si quieren que Oh Ya me va Shiri Ok Creo que esta da veneno Y da críticos Por lo cual viene bien Para este Para este can Que sería El patapón del arco Y ok Un casco de hielo Puntos de vida Oh bien Bien Nos viene bien Oh una historia No lo sabéis Pero vamos de vuelta A nuestro escondite Si Si Malita sea Este es demasiado lento Dice Pero si es lobo rabioso Vienes en busca de pelea Así que quieres morir Antes de tiempo Un corte Y ya está Hoy pareces bastante tranquilo ¿Te encuentras mal? Silencio Calla 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 Bueno Debería A mi me eligieron Los archienemigos A ti Esa tonta estrella De plata Necio No nos podemos comparar No yo soy más guapo Si Tus queridos archienemigos Gracias a la estrella Que no me eligieron a mi Espera ¿No lo sabías? Tu bonita estrella Y el archienemigo Quedaron atrapados En el mismo receptáculo Prohibido ¿Qué? ¿Qué es esperanza De la que balbucea Tu estrella? No espera Aquí ya la caja de ti ¿Qué es esa esperanza De la que balbucea Tu estrella? Es peor que los archienemigos A la hora de enredarte Ja 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 Aún he quedado un muajaja Pero como me da pena hacerlo Ni modo Límpiate los oídos Y escucha bien Te reto a un duelo Te espero en la arena del valor Mejor que aparezcas Y ya tú te quedas demuestra nada. Ok. Los héroes oscuros, siervos de los archienemigos, se han unido a las fuerzas de muerte huesos en la antigua arena. Derrótalos y busca la cueva del Ovalor. Vamos a ver los nuevos héroes. Aquí va Adam. Me gusta mucho su ataque. Bueno, también les voy a mostrar a Guanabarrapa. Aquí está. Pero no lo vamos a usar. ¡Oh, sí! Ya me iba a shiri. Como ven, les digo que este tiene veneno. Tiene 20% de veneno, ¿eh? ¿Criticos? No, creo que entonces no tenía críticos este. Entonces creo que es el arco de Apolopon. Perfecto. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denen like, comenten y suscríbanse. Compártelo con su nombre si les gustó. El siguiente episodio ya sería solamente campos de pruebas y luna creciente. Puede que este no lo haga con mi voz, ya que nada más va a ser un video de un nivel. Y pues quiero que me digan en los comentarios qué anda, cómo le vamos a hacer con el siguiente nivel, que sería ya la cueva del valor, o sea, el jefe, para que me digan si lo quieren todo en un video y con mi voz, o todo en un video sin mi voz, o por partes con mi voz, ¿ok? Pues bueno, yo soy Montic y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!